Desde que hizo famoso su... Un gran número de cantantes han intentado responderle a Paquita, la del barrio. Sí, pero no les conviene. ¿Por qué, Paquita? Pues porque a la mujer no le gusta que el hombre le eche habladas. Y ustedes no me contestan por educación porque soy mujer, ¿no? Pero si pudieran yo siento que sí me contestarían, ¿verdad? No. ¿Por eso? Es tan fácil de entenderlo. Pero parece que Ramón Ayala no lo entendió y le respondió con la canción El Topo. ¿Qué opina del rey del acordeón? ¿Ya escuchó el tema este de Ramón Ayala o no? Creo que sí. Creo que sí lo escuché. ¿Y qué le parece? Pues es que no... Muy bien. ¿Qué quieren decir? A ver si me acuerdas. No, yo sí... Sí dije que me gustaría cantar una canción así con alguien. Pero donde el hombre cante y yo le conteste. Ah, ok. Pero lo que es la rutina del matrimonio. Sí. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, claro. No, no más por eso de inútil y que acá, que allá. No, no, no. Eso no sirve. Eso no sirve. Sería bonito una canción así como te digo, que si grita la mujer, el hombre le conteste, sus razones o algo bonito. ¿Usted cree en el matrimonio, Paquita? ¿Mandé? ¿Cree en el matrimonio? Sí, sí, creo como no. Por eso duré 30 años con mi marido, la segunda. La cantante prefirió no responder a Ramón Ayala, quien por cierto, aclaró todo ante nuestras cámaras. Lo hicimos con toda intención, ¿no? De grabar este disco porque en el futuro pensamos hacer un disco con ella también, ¿verdad? Y que sea un tema donde haya contestaciones, ¿no? Con imágenes de Caleb Rivera, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.